¡Claro! El fondo E se acomoda más a tu perfil. Ya, mamá, cuéntame cómo te va. ¡Sí! ¿Estoy transparente que no saludas? ¡Chuta, sorry! Es que estoy esperando unos resultados de unos exámenes que me hice. ¿La revisión técnica de los 30 y siempre? Y quizás me van a encontrar algo grave. Y no he plantado un árbol, ni he escrito un libro, y la AFP se quedará con mis ahorros de todos estos años. ¡Ay, qué dramático! ¿Y de adónde sacaste eso de la AFP? ¿Y quién se queda con mi plata, entonces? Mejor vamos a tomar un poco de aire y ahí te explico. ¿Qué pasaría con tus ahorros si es que...? ¡Voy a morir! Primero que nada, las AFP nunca se quedan con tu plata. ¿Se la dan a otros cotizantes y así me gano el cielo? Te repito, es tu plata. Tú tienes todos los derechos sobre ella. Y las AFP no te pueden tocar un peso. ¿En serio? Así es. Además, por ley, este dinero pasa a tu familia a través de una pensión de sobrevivencia. ¿Sobrevivencia? Y esto busca proteger a tu familia, dándoles el derecho de una pensión mensual que es calculada sobre el total de tus ahorros en la AFP. ¿Y te la pasan así nomás? ¿O hay alguna pillería? La pensión de sobrevivencia la recibe todo aquel que la ley determina como beneficiario. Puede ser el esposo, esposa o conviviente civil, unidos legalmente por un tiempo mínimo. ¡Yo soy un conviviente civil! También pueden recibirlo las madres o padres de tus hijos e hijas, incluso si no están casados o el matrimonio fue anulado. ¡Ah, buena! En ambos casos, deben estar solteros o viudos y vivir a expensas del fallecido. O sea, que está cubierto en hartos casos. ¿Y qué pasa con los hijos? Los hijos también son beneficiarios. O sea, que yo puedo recibir la plata de mis papás, por ejemplo. ¿Estás estudiando? ¿Estudiando? Los hijos reciben el beneficio hasta los 18 años o los 24 si es que están estudiando. O sea, 18 o 24 si es que estudian. Y los que tienen alguna invalidez también reciben el beneficio. ¡Ah, entonces es verdad que las AFP nunca se quedan con nuestro dinero! ¡Métetelo en la cabeza! Las AFP nunca se quedarán con tus ahorros. Ya está dentro, aquí. Oye, ¿y si alguien no tiene hijos, ni cónyuges, ni padres, ni perro que le ladre? Bueno, en último caso, esos fondos pasan a ser herencia. ¿Estás más tranquilo, entonces? Si recibo buenas noticias médicas, ahí podré estar tranquilo. ¡Buena! ¡Chí! ¿Te subieron el sueldo? ¡Mis exámenes están perfectos! ¡El colesterol normal! ¡Todo bien! ¿Viste que no valía la pena tanta angustia por unos exámenes? Bueno, pero me sirvió para saber qué pasa con mis ahorros si es que me llegara a poner el pijama de palo. AFP Modelo. Mi modelo de AFP.